de los turistas del compositor Javier Espinilla, tema que lleva como título Víctima del Tiempo Javier Espinilla, tema que lleva como título 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 Javier Espinilla, Javier Espinilla Javier Espinilla, tema que lleva como título 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 Les quiero alejar este contigo Abraban a perder la vida Porque no siempre queremos muchachos mismos La vida va a gastarla, señores Para que todo se acabe Sabemos que cuando perdonan que es la vida Queremos sentirnos Abraban a perder la vida Porque no siempre queremos muchachos mismos La vida va a gastarla, señores La vida va a gastarla, señores La vida va a gastarla, señores Hey, hey La vida va a gastarla, señores Hay que hacer nada Pero no siempre queremos escucharnos La vida va a gastarla, señores ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Déjeme que va faltando los dedos Y lo corta que es la vida y como pasa el tiempo Ayer se le era muchacho, cometa tu sueño Con ganas de estar pa' delante y de llegar muy lejos Ayer se le era muchacho, cometa tu sueño Con ganas de estar pa' delante y de llegar muy lejos Pero los años no perdonamos y bien lo sabemos No podemos tapar el sol como un taladero Hoy mi cabello blanco es víctima del tiempo Y no se le tiene por dar por un momento Hoy mi cabello blanco es víctima del tiempo Y no se le tiene por dar por un momento Hoy mi cabello blanco es víctima del tiempo Hoy mi cabello blanco es víctima del tiempo Que se va, ya no regresa la vida Y lo maravilloso que Dios te ha regalado Por eso voy a vivirlo feliz, dejando a un lado La pena que solo me hace sufrir y me hace daño La vida vamos a tardar, señores, para que todo se acaba Sabemos que el tiempo es la persona que en la vida Hoy seremos mucho eterno Hoy seremos mucho eterno Hoy que ya eres viejo, te quedo, te interesa conmigo Abra la cama, la vida, pero cada uno siempre Hoy seremos mucho eterno Hoy seremos mucho eterno También nos vamos a tardar, señores, para que todo se acaba Sabemos que el tiempo nos perdona Que ya eres viejo, no regresa lo dotar, señores, para que todo se acabes Abra la cama, la vida, pero cada uno siempre Seremos mucho eterno ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!